Hola, buenas tardes, estoy grabando esto desde mi coche porque he dicho, vamos a ver, esto no puedo esperar más, tengo que grabarlo ya antes de llegar a casa y tengo que decir lo que pienso porque es que si no lo digo reviento Hoy se ha presentado la nueva consola de Nintendo, la Nintendo antes llamada NX que ahora es Nintendo Switch ¿Vale? La Nintendo Switch que ya dijeron la prensa, esa prensa que se equivoca siempre, que Sassel dice que se equivocan siempre que están siempre con rumores y con podría, podría, famosa frase, o sea, palabra de Sassel, esa exagerada que dice podría, podría, ya sabéis cómo es él, ¿no? Super payaso, ¿no? Vale, pues resulta que la prensa durante muchos meses ha sacado rumores, ha sacado dibujitos que parecía dibujar por un niño de 6 años, con un esquema de lo que sería Nintendo NX han dicho, bueno, para la Nintendo NX seguramente será portable y será de sobremesa yo hice un vídeo, no en este canal, sino en el canal que tengo de videojuegos hablando de este tema y dije que lo más probable y más seguro es que la consola de Nintendo NX, que ahora sabemos que se llama Nintendo Switch iba a ser una consola híbrida, portátil y de sobremesa ¿Por qué es lo lógico? Porque Nintendo no se va a permitir el lujo de sacar dos consolas una portátil y una de sobremesa porque es un dineral, pues saca una un poquito más cara que la de portátil pero un poco más barata que sobremesa, no sabemos el precio, también es verdad, a lo mejor vale 600 euros no, no creo, no creo, ¿no? Pero lo lógico es que saque un precio intermedio entre una consola de portátil y una consola de sobremesa y que tenga las dos funciones, ¿vale? Sea portátil y sobremesa y pues los gráficos estos que han salido, los rumores, uno constantemente que han salido se han confirmado al 100% porque Sassel es un cuñado y él lo acaba de demostrar porque han hecho más que cuñadeces en un vídeo tras otro hablando de lo que sería el Nintendo NX criticando a la prensa, diciendo que no se enteran y que lo que están haciendo es humo o hablando de, bueno, lo del humo más bien de Gino, diciendo que se basa en el podría, podría y en rumores que no están confirmados. Bueno, pues todo lo que se ha confirmado yo espero, ahora, con un poquito de suerte que coja y haga como el vídeo ese que pido perdón por Overwatch que luego era un troleo, que salió con un plátano, plátano con la palabra Overwatch escrita en el plátano diciendo esto es la edición física de Overwatch que me he comprado y me la voy a meter por el culo. Bueno, pues ahora espero que haga un vídeo pidiendo perdón por todos los errores que ha cometido respecto a los rumores de la Nintendo NX a la Nintendo Switch, que coja un plátano, escriba podría y se lo meta por el culo no va a tener tanta suerte, no quiero verlo, si lo hace la verdad a mí me gusta otro tipo de porno, realmente ese no me interesa pero bueno, espero que ahora pida perdón y diga oye, pues sí, pues la prensa tenía razón, coño esta prensa que no se entera de nada y que habla de rumores y tal pues mira, chato, eres un cuñado yo mismo hice un vídeo diciendo, oye, la Nintendo NX va a ser posiblemente esto la prensa ha dicho la Nintendo NX por los rumores va a ser así tiene unos manos que se separan va a ser una pantalla en el centro, se va a poder jugar por la calle con ella y luego se va a poder enchufar un televisor joder, pero si es que han clavado, lo han clavado 100% le han dado en todos lados ahí está, esa es la consola Nintendo NX y ahora, hablando ya un poco de la consola Nintendo NX o sea, Switch, Nintendo Switch, perdón vamos a dejar de ser de lado porque ya hemos visto que es un cuñado no tiene ni puta de lo que dice no tiene ni puta de lo que habla solo busca la polémica, que le visite la gente por las tonterías que hace dice, ataca a Sony porque les tiene manía no sé las razones exactas quizás porque con PlayStation 1 se fue a la mierda su querida Sega aunque la verdad el enemigo de Sega siempre ha sido Nintendo curioso que un seguero sea un fan de Nintendo impresionante el tema pero vamos a dejar de lado a Sassel y vamos a entrar en el tema de la Nintendo Switch la Nintendo Switch, ¿qué es? nada, es humo nos han enseñado una consola sí, dos mandos que se separan que se puede jugar por la calle que se puede jugar chufado a un televisor no sabemos cuánto durará la batería una vez que vas por la calle con ella cuánto tiempo durará esa batería cuánto tiempo podrá jugar en la calle con ella no sabemos el precio no sabemos el catálogo de juegos si han puesto ahí un montón de empresas, de compañías que van a hacer juegos, se supone, para esa consola o sea, van a tener third party tiene buena pinta nos han enseñado algunos jueguecitos por ejemplo, el Skyrim va a estar ahí el Zelda nuevo, lógicamente, va a estar ahí porque ya lo han anunciado que iba a estar un Mario Bros. en 3D y alguna cosa más Mario Bros. a mí no me interesa para nada porque ya he dicho muchas veces que a mí esos juegos no me gustan nada cero, ninguno ni el Sonic, ni Mario ni todo eso me parece independientemente de que creo que es para niños es mi opinión respetarla si no os parece bien no estoy de acuerdo bueno, vosotros mismos pero para mí esos juegos pensados para niños no me gustan no me parecen bien y por tanto pueden sacar mil juegos exclusivos de Mario o millones no voy a comprar ninguno es igual la cuestión es el Skyrim sí me interesa más pero bueno ya lo tengo en PC espero que saquen exclusivos que realmente merezca la pena y que si esa consola tiene un precio razonable y luego unas características técnicas interesantes o ya está me lo compraría yo también me gustaría saber si Nintendo esta Nintendo Switch va a entrar en la moda de Sony y Microsoft y van a poner internet de pago no lo sé parece ser que va a ir con memorias o con cartuchos esos cartuchos no sabemos qué capacidad tienen pero si tienen más de 64 GB va a costar un dinero aunque ha bajado mucho el precio realmente pero claro pongamos que te cobran por la memoria 30 euros para lo que valga el juego eso se va a poner 90 euros el juego es muy importante saber a qué precio van a salir los juegos si te lo venden en formato físico en esos cartuchos que van a vender es interesante saber yo he visto en internet la gente está muy emocionada con la consola pero esta cosa no se la preguntan ¿cuánto van a costar los juegos de la Nintendo Switch? ¿es un dato importante o no? para mí sí también es importante saber cómo será lo de internet y si se podrán descargar los juegos entiendo que sí se podrán hacer descargas digitales ¿valdrán más barato las descargas digitales que la versión física o estarán ahí a la par? y luego los juegos ¿habrá juegos que solo saldrán en Japón? ¿o van a tener una política más abierta y van a sacar los juegos al mundo entero? son cosas que me gustaría saber que me informasen me gustaría saber qué potencia tiene si tiene una salida 4K si da calidad por ejemplo aunque sea para un 4K a 30 FPS me gustaría saber todo eso cosas que no sabemos y que es interesante preguntar ¿tendrá o no lo tendrá? porque como tenga una salida para 4K y de 4K aunque sea 30 FPS es una buena competencia para Xbox Scorpio y también para la Playstation 4 Pro es curioso que esta Switch se está volando muy bien de ella sin saber nada y se ha tirado por tierra a la Playstation Pro directamente porque oye no vale para nada porque no tiene lector de DVDs de alta definición y al fin y al cabo la potencia tampoco es para tanto lo que la han puesto y va a reescalar pues va es una mierda ya está dicho y luego la Xbox Scorpio mitad y mitad unos han dicho que es muy guay y otros han dicho que cuidado que no va a ser tanto como dicen porque una cosa es la potencia bruta y otra cosa es la potencia neta lo que realmente esa consola va a llegar a dar aparte que en Microsoft ha sido muy clarita nosotros lo que desarrolladoras quieran hacer exclusivos no han presentado ni uno ni uno solo o sea tampoco os he dicho que van a gastar el dinero ellos en hacer exclusivos sino que han dejado todo en manos de las desarrolladoras que las desarrolladoras funcionan de la siguiente manera si esa consola vende millones de unidades pues harán juegos triple A y se gastarán la pasta haciendo exclusivos si venden 300.000 unidades dirán mira no merece la pena tenemos una versión para Xbox One y si funciona el Xbox One un poquito mejor allá ellos que es lo mismo que hacen con PC en muchos juegos sacan una versión que va muy va a tope en PlayStation 4 en Xbox One y luego para PC hacen una versión un pelín mejor con algunos filtros el pelo pantene y cuatro polladas más para que el que tenga PC diga que tiene motas de polvo que bonito que bien se ve todo y la definición es más alta y más FPS sí pero básicamente los gráficos son los mismos un poquito mejores por el tema de los filtros y entonces piensas coño es que me gasto una pasta en PC para tener 20% más de mejora en el juego o menos porque los desarrolladores dicen no nos vamos a molestar en mejorarlo mucho si ya con esta calidad gráfica lo van a comprar y van a jugar así que se ríen un poco de nosotros las industrias en general eso es verdad pero tampoco puedes ir todos los días machacando a las empresas se las machacan no comprando sus productos entonces ahí es cuando les duele ahí sí que ahí sí que les jode cuando no les compran los productos cuando no les compran los juegos y se quedan ahí con los juegos en las estanterías o en la librería digital que nadie entra a comprar ahí dicen hostias que el juego es un fracaso y ya los accionistas se empiezan a mover y dar palos y despiden a directores de proyectos y cerran estudios y hay gente que se va a la calle es una lástima porque hay trabajadores que al final pues caen por culpa de malas decisiones de la dirección de los de arriba no de siempre los que mandan los que se llevan el suelo calentito y muerto a casa y los que curran realmente por malas decisiones de otros pues se joden como siempre ¿sabes? este es el problema de la industria de videojuegos que los currantes se joden y que los que llevan las de ganar los que están arriba en la cabeza pues si las cosas salen bien muchas palmitas de la espalda y más dinero y si salen mal bueno le despiden pero ya encontrarán otro puesto de trabajo que harán exactamente lo mismo es decir nada básicamente tomar decisiones una vez es buena otra vez es malas la mayoría de las veces pues no muy buenas y así estamos entonces ¿qué es esta Nintendo Suite? hay que verlo no sabemos nada hay poca información aparentemente todo es muy bonito el trailer es acojonante se ve muy bien muy interesante lo de ir por la calle poder jugar y seguir jugando luego en el televisor hay que saber qué van a hacer con la conexión de red si será de pago si será gratis hay que ver qué van a hacer si el mando ese guay que parece el mando de la Xbox hay que comprar la parte o va a venir con la consola tiene pinta de que va a ser una no sé no lo sé pero bueno todo apunta a que va a ser oye mira con los mandos que tiene la cacharra puedes jugar pero si quieres un mando mejor ya sabes a soltar la mosca hay que saber qué precio tendrá ese aparato hay que saber qué precio tendrá en los juegos es saber si tiene un catálogo de juegos exclusivos que no salen en PC por tanto merece la pena dices oye pues mira por estos exclusivos este y este me interesa comprarme la Nintendo Switch si tiene un precio razonable y si los juegos veremos cuánto cuestan tienen un precio razonable es una propuesta muy interesante Nintendo la verdad se la ha currado la ha hecho muy bien y si realmente de una calidad excelente llega a dar una calidad similar a la Scorpio o lo que se pretende que sea la Scorpio ahí hay una competencia dura importante y veremos hay que dejar pasar el tiempo ya veremos que saldrán rumores y hablarán de ello pero ahora básicamente lo que tenemos con la Nintendo Switch perdón lo que tenemos con la Nintendo Switch es esto y diréis hostias eso que es un bombo sabes lo que significa bombo en inglés si es lo que tenemos con la Nintendo Switch así que esperemos noticias y nos vemos en otra ocasión hasta luego chavales 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 Gracias.